Vamos a... no, no, no. Vamos a curar a Mallow. Ahí estamos. Y Mario no crees que va tampoco muy bien. Es que quitan un huevo de vida a los putos ladrones esos. Vale, tiene que ser por aquí. Ahora, me parece que voy a llegar a un punto... Creo que no es una trampa, pero a por él... A ver, no acertamos. No, no has visto nada, no estoy. Jóete. Ah, no me enfrento contra ti, que te follen. Voy a matar a este y voy a utilizar el ataque especial para las florecicas y ya está. ¿Qué pasa de enfrentarme a más de dos enemigos? Ahí está. Joder, no les quito nada a las técnicas. Porque 25 es una puta mierda. Nah, a cuerpo a cuerpo hay que ir a estas. Cada enemigo tiene su cosica y es jodido. Y la verdad no me acuerdo de las movidas estas. A lo mejor el fuego más es planta ya, pero... Pero es un ataque especial. A lo mejor es resistente contra ataques especiales. Es que no sé la mitad de las cosas. O sea, no recuerdo la mayoría de los enemigos lo que había que hacer exactamente. Porque son jodidos. Es la lógica de Pokémon, pero la lógica de Pokémon no se usa para todo. Toma, me he cubierto. ¿Que normalmente tiene sentido la lógica de Pokémon? Pues sí. Bueno, sobre todo fuego a las plantas le puede. Lo de que las plantas le puedan al agua no estoy muy seguro yo, pero... Pero la lógica de Pokémon no sirve para todo. Sobre todo en los RPGs. O sea, a veces te vas a encontrar cosas que... Oye, macho, me están tocando los huevos aquí, los sideguys. ¿Tiene algo de lag en el chat? No. El chat va con retardo porque no se emite en directo directo. Se emite como... 10 segundos más tarde. O sea, 10 segundos no. O como... 5 segundos más tarde a lo mejor. Entonces lo que tú vas a escribir no lo verás en la pantalla hasta dentro de unos segundos. Pero no son muchos. A ver si puedo matar a la flor. Bien. Doom Reverb. Reverb del infierno. Bueno, el Reverb maldito. Wow, 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 wow. La campana de la muerte. Qué cabrón con el tirachinas. A ver si tengo que matar. Qué cabrón. Empiezan a durar más los enemigos y no me gusta. Me gusta tener muchos niveles para matarlo rápido y creerme que soy más bueno. Porque lo malo de... Lo malo de los juegos RPG es que caro. Al fin y al cabo se pueden... Joder. No quiero enfrentarme. Nada, da por culo. Vete. Me está tirando polen. Y falla. No sé para qué se esvía el polen, pero bueno. Creo que no lo vamos a descubrir. Tres. Tres. Cuidado. ¿Qué hará? ¡Ah! Me pone a dormir. Vale. Estúpido polen. Pero vamos que dormir se lota dura hasta que termine la pelea. Así que... ¿Hay tormenta? No sé si estará lloviendo aquí Es que cierro la persiana porque si no Entra demasiado ruido en la calle Vale O sea, lo malo es que los envíos no me hacen una puta mierda Lógico que el Pokémon es raro Porque como coño Yarados es volador No, no, Yarados es volador ¿Yarados no era el dragón ese de agua Que molaba un huevo? Joder, ¿merece la pena estarme enfrentando aquí a todos los putos enemigos? Mira, por una morro no, o sea, que te follen Me piro Ah, esta parte mola Ojalá pudiera guardar ¿Hay algo por aquí secreto? No, vale Escena de vídeo de la hostia La música no pega nada Vale, a ver, Bowser, Bowser Vamos a poner voz de cabreado Muy bien, gente Formar filas Atención Los soldados de... ¿Se le guarda? Los guerreros... Guerreros de la concha Los magos de la... De la capucha Es que son unos nombres un poco de mierda Si los traduces Suena muy bien en inglés Pero si los traduces al español son una puta mierda Y los goombas del suelo Es nuestro... Ey Yo no le he dado Porque ha saltado Ey, no, no Seremos victoriosos No sé qué No sé qué ha dicho El puente ha caído Pero encontraremos una forma de volver Vámonos A la de tres A la de dos Venga, una, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Ey, ey, ey Ey, ey, ey Vamos para allá Bowser y sus tropas Están en el camino A la fortaleza de Bowser Vamos El Rowstone está justo delante Vamos para allá Tito, titori, tititi, titori Rowstone Ahora la pregunta es Uh, uh Puede que lleguemos hasta lo de A lo mejor puede hacer un poco más largo el live stream Porque se está pasando esto rápido Y podríamos llegar hasta Hasta Mallow Bueno, vamos a hablar con la gente del pueblo Que siempre está bien Oiga, usted ¿Ves? Las flechas caen del cielo Eh, desde el bosque Eh Y dónde van a A impactar nunca O sea, no Y cuando te dan Nunca, no te puedes mover ¿Ves? Eh, no puedo mover ni un músculo Ahora sé lo que Lo que siento un espantapájaros Muy bien ¿Y tú? Tú sí que te estás moviendo Desde el día que Que empezaron a llover Eh, flechas desde el Desde el bosque No, perdón Desde que cayó La La estrella fugara al bosque Las Las flechas Eh Han estado lloviendo en nuestro pueblo Y justo le da Eh No me puedo mover ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A qué más puedo joder? Porque todos los que hablan conmigo No me puedo mover Y además eres invisible Cuando ha ocurrido eso Abuelo Si te dijera Que Que hace Que Vale Eh Te lo O sea Debes saberlo Es Joder Es peligroso aquí fuera Pero Pero alguien tiene que sacar el agua Pues vale Quiero ir a algún sitio divertido Estar aquí parado Es tan aburrido Vamos a comprar Ah, mira Poder comprar objetos aquí Mario Qué bueno es tener un 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 cliente por fin ¿Qué quieres? Quiero De ti nada Porque ya he comprado Eh Mario Qué bien que te pasas por aquí Eh ¿Qué puedo hacer por ti? Esto sí que es lo que quería Nuevas equipaciones buenas Una armadura para cada uno Y Esto son Tonterías Que no me Wake up pin Mute Nah, son tonterías No me hacen falta Lo que quiero es Equiparme la armadura ¿Qué diferencia hay? 25 a 31 de defensa Y defensa mágica no he fijado Dos más Nada más Pero bueno Y los pantalones Creo que es casi lo mismo Vale Ahora ¿Puedo venderos cosas? Porque las armaduras Ya no las voy a necesitar Sell weapons Ajá Estas cosas no las voy a necesitar ya Así que A tomar por culo Son peores que lo que tengo Así que fuera Uh Y quiero eso Pero Ah Vale Lo he hecho un poco de casualidad Pero sabía que había un secreto Por aquí en algún lado Era una frog coin O sea Básicamente es un secreto Que hemos tirado a la basura Porque no vale para nada Ahora Esto Aquí se consigue el otro cofre Voy a hacerlo rapidito Porque los secretos Me los sé más o menos Y los que no recuerdo No los voy a recordar Por mucho que salte al azar Así que Cuidado con las flechas ¿Quién vio aquí? Hola Mi marido Todavía no ha vuelto Me pregunto ¿Qué le estará pasando? Sí Si salieras para afuera Y si tuvieras alguna ventana En las casas Podréis ver que están lloviendo Flechas asesinas Que paralizan a la gente Fuera Ahora ¿Tú qué? Hay una escalera Que llevo hacia mi casa Pero mi hijo Ha estado jugando Con el botón otra vez Y lo ha cerrado Mario Solo tú puedes saltar ahí Por favor Devuélveme Déjame volver Hacia mi casa Saltas en La cabezón del tío Y te vas para su casa Ahora ¿Veis estos cofres? Me los pido Los dos Dos flower Ahora ¿Cuánto es mi nivel? Ya de 21 Ya tengo para hacer 21 ataques Le hemos robado Los tesoros de su casa Ahora hablamos con el chiquillo ¿Qué está pasando con papá? ¿Por qué tarda tanto en...? Joder Tanto está tardando O sea ¿Por qué tarda tanto? ¿Crees que todavía está buscando el tesoro? Sí, lo creo hijo Pero ahora voy a darle al botón Que es que ya está tocando a las cosas de tocar Y vuelve aquí el este Gracias Mario ¿Estaban mis tesoros bien? ¿Sí o no? ¿Decimos que sí o que no? ¿Están bien sus tesoros? ¿Sí o no? Contestad chat ¿Veis? Hay 5 segundos de retardo No me oyen No se ve el chat Sí Están bien sus tesoros Están perfectamente bien 3 sí, 2 no XD Sí, 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 no Básicamente ha ganado el sí Sí, sí Están perfectamente Eso es genial Qué alivio Y ahora A1 encima Nos vamos a meter Y vamos a hablar con él ¿Pero qué? Se han ido Mario Tú eres el único que podías alcanzarlos Perdón La tentación Me pudo la tentación O no sé nada De eso A ver A partir de ahora ¿Sabemos algo de eso o no? O sea Hemos tenido algo que ver Porque yo Uno no sabe nada No sabemos nada No sabemos nada Hasta el sueco Nadie vio nada Pues no hemos visto nada Yo no tengo ni idea De qué estás hablando Está un poco chocho Muy bien, te creo Ya está Pujonudo Cómo mola ser Mario Te cree todo el mundo Espera, espera Perdona No te he oído Lo siento O no Que no lo sé Te he dicho que no lo sé Te he dicho que no lo sé Vale, vale Que sí, que sí Tranquilo Tranquilo Me parece que luego La segunda vez que volvíamos al pueblo Había vuelto a poner los tesoros Así que se los podemos volver a robar Pero Me parece Voy a guardar Ah, Dios Espérate Escena No me he acordado de esta escena Esta es una de las escenas más Digamos Importantes Casi A ver Mario, ayuda A partir de ahora Yo me encargaré de la princesa Por ti Así Boing Boing Super Jump Ataque Ataque lo tiene Mario Ataque super salto Pum ¿Crees que puedes Crees que puedes Hacerme daño Con tus ataques Con tus Bromas de chiquillo Atención Tostor Ahora te vienes conmigo Cierra la boca Mario Ja Help Ayuda a alguien Cualquiera Ayúdame Help Joder Oh, Dios mío Es ma Mamá 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 Madre Madre Tenemos un invitado Eh, sí hijo Eh, ya te he oído Eh, hola Ah, pero si eres Mario Eh, sí que lo soy Sí De verdad Que estas ropas Están registradas Nadie más puede Llevarla Solamente Mario Bueno, tienes el sombrero Y el mostacho Así que eres Mario ¿De verdad que eres Mario? Eh, sí o no Somos Mario O no somos Mario Oye, la puta La musiquilla del Mario Ti, ti, tori, 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 tori Del Super Mario Wow, creo No Sí No, no Sí No, no, no Sí El Luigi No Espérate un momento ¿Alguien lo ha repetido? No, no lo ha repetido Ha ganado el no, me ha ganado No somos Mario No Ah, eres un falsante Bueno Eh, tendrás que valerme Vamos a jugar a mi juego De Gino De Geno Como lo queráis Como lo preferís pronunciar Eh, venga Ahí, eh Gaz Supongo que se llama Gaz Mario debe estar un poco Un poco cansado Querido Ah, pero mamá Nunca juegas conmigo ¿No? Es divertido jugar solo Oh, por favor Mario Eh, siento preguntar ¿Pero podrías jugar con Gaz Por un ratico? Creo que nos dan elegir otra vez Ah, no Sí No, nos dice que sí directamente Pues vaya mierda Eh Eh, vale Mario Yo yo puedo Así que Bueno, Mario acaba de morder el polvo Así que puede ser Bowser Yo soy de Gino ¿Vale? Eh, vale Somos Bowser Porque es totalmente normal ¿Preparado? Vamos a jugar desde donde lo dejé Eh, ¿todos listos? Uy, hace el ruido de Bowser y todo Oh, que miedo Eh, pero mírame Mejor que tengas cuidado Bowser Porque Gino te va a volar la tapa de los sesos Eh, toma esto Ala, empujón Tu turno Bowser Y... Pum Porque la violencia contra los chiquillos es totalmente aceptable Oh, oh no Si esto continúa así Estoy acabado Por favor Pero bueno Eh, tú lo has pedido El super genial Eh Hecho Eh Patentado El único Sub El ataque de Bueno, el lanzamiento de estrellas Como quieran llamarlo No sé No estoy inspirado ahí Nos ha tirado un misil con el Con el Con el juguete Eh, ups Creo que he fallado Oh, Mario ¿Estás bien? Ah, mira La música va a cámara lenta Básicamente lo que pasa Básicamente lo que pasa cuando tenéis juguetes hechos en China Que no están licenciados bien Pues tienen fallos Y son peligrosos para los críos Se pueden atacantar con las piezas pequeñas Pueden matar a alguien Y cosas así Y bueno, este es el nacimiento de Gino Esta escena es bastante guays No sé Es un poco la que Mucha gente le gustó el personaje de Gino No está mal Tampoco es Baja una estrella Porque sí Y elige al Al juguete del Del Gino este Y lo transforma en Bueno, y lo hace Lo hace mayor Es Pinocho Básicamente es Pinocho Ahora es un niño de verdad Y ha despertado Ah, creo que no decía nada Se piraba simplemente Pues al juguete La transforma en una especie Es un Es que es una especie de robot Es un muñeco de madera Es Pinocho Si es que es Pinocho Todavía no ha pillado muy bien Los controles de cómo se anda Y esas cosas Ser una estrella Se maneja distinto A ser una persona con forma humana Pero bueno Ah, espérate un momento Salí aquí Ah, todavía no salí aquí nada Secreto Vale, punto de guardado Esto sí que es importante Lo quiero Ya estamos en Rostón Bueno, Gaz está hablando Mamá, no No te vas a creer a quien he visto Esa es ilusionante Mamá He visto simplemente a Gino Salir al bosque Increíble, ¿verdad? Sí, claro Chiquillo Es tan increíble Que me lo estoy creyendo Claro, hijo Sí, muy bien Y tampoco así ¿No fue Gino también Quien rompió la lámpara El otro día? Ah, mamá Eso fue Bueno, esto sí que es verdad Te lo juro, mamá Que fue verdad Lo he visto fuera Bueno, vamos a dejaros estos Con sus cosas Creo que hemos dormido gratis Eh, no puedo abrir el menú Porque el chiquillo está dando el coñazo Venga, vamos a oírlo ¿De qué intentas liberarte esta vez? Mira, paso de vosotros No me dejan Dejarme irme a tomar por culo Mamá, que no he hecho nada De verdad He visto a Gino salir al bosque ¿Puedo interrumpir? Pero Oh, este crío es imposible Madre mía Me va a jubilar un día Me va a dejar Me salen canas Nada más que porque está el chiquillo Vale Me han recuperado la vida Y todo eso Perfecto Y no he tenido que pagar nada Así que que le follen Y he guardado Así que Todo va bien No habrás recuperado los objetos ya, ¿verdad? Porque te los pienso volver a robar No Pues nada Vale Ahora creo que se me ha desbloqueado La opción de ir al bosque Efectivamente Vamos a hacer el forest maze Pensaba que no iba a dar tiempo Pero la verdad es que va a dar tiempo De sobras Y me doy un poco de prisa Hoy vamos a hacer bastantes cosas No sabemos ni cómo Pero Hoy va a dar tiempo a hacer cosas Esta es la música La musical Si alguien recuerda el juego Recuerda esta música La que más Ah, hay setas porque sí gratis Y eso está muy bien Y creo que había un cofre secreto Aquí Perfecto Quiero, quiero cola Esto creo que me recuperaba ¿Para qué servía? Todos los miembros se recuperan enteros Vale, cojonudo Creo que lo cola es guay Podría haber vendido Lo de matar a los fantasmas Porque no me va a hacer falta ya Vale, había un Encima de los enemigos estos Se puede saltar Y te daban monedas Y me parece que si conseguías Empalmar no sé cuántas Te daban Te daban monedas Te daban frog coins Pero es muy chungo Vigor up Ah, se sube el ataque Pero no le va a dar tiempo a atacar Vamos a matarlo Antes de que me Fostie Perfecto Vale Nada más que este juego mola La verdad Voy a intentar una última vez Saltar encima de esto A ver si me llevo alguna moneda De esa cerrana Que no valen para nada Hostia, que hijoputa Cómo corre Vuelve a salir Madre mía O sea, no consigo saltar Hostia Vale, este enemigo No tiene ningún sentido Es guerrilla Y es un donkey con Atado Con cadenas Y una bola de presidio Y nadie sabe por qué Pero bueno Creo que vamos a centrarle Que parece más Más jodío En más Vamos a gastar un poco de magia Que creo que por aquí Nos van a dar alguna flor Así que Vale, ya se ha muerto Pregunta ¿Eres capaz de decir El verdadero nombre de Gino? Uff De hecho No me acuerdo Yo creo ya Pero no sé si es capaz Pero lo veremos Cuando llegue el momento Porque va a decir Su verdadero nombre Dentro de poco Cuando salga O no Tormenta de arena En el bosque Bueno venga Vamos a ver Voy a pasar de intentar saltar esto Porque paso de él ¿Tú eres de verdad? Si es de verdad Si es de verdad No jodas Que tengo demasiados objetos Hostia Pues que le den Alamurrum Lo que voy a hacer Es que como tengo Un montón de objetos Voy a utilizarlos Para curarme ahora mismo Al fin y al cabo Así no utilizo puntos de magia Hay algunas setas Que son falsas No pienso enfrentarme a ellas A ser que me acribillen Claro Que me vengan 20 juntos Y Porque este Puto veneno Ojalá te lo pudieras cubrir Los trajes especiales Me parece que no se pueden cubrir O casi todos O muchos no Oh otra vez Mola dejar de marir RPG Claro Mata todo Mata todo Básicamente Sube la música Que mola Yo creo que está bastante alta Es que luego si no está demasiado alta Joder No hay ni una puta seta De verdad en esta cueva Esta parte Básicamente La primera vez que juegan Al juego Es siempre la parte Más difícil Siempre Es que la gente No es que se ha dado por donde ir Tú te voy a matar Por vicio Si no hay hijo puta De ataque antes Oh ¿Por qué todos tienen veneno Aquí macho? Oh Más ataque Aquí básicamente Sube la música No se oye bien ¿No? Yo creo que se ve Yo creo que se oye bien No sé Sube la No Luego la música Está demasiado alta Y Eso no es bueno Yo creo que el de Mario Estaba bien como estaba No, no voy a subirla No voy a subirla Así que no No insistáis No voy a subir la música Yo creo que En los otros vídeos Está como estaba En los otros vídeos Y debería estar bien Así que No la voy a subir más Porque si no Luego se sube Demasiado más Básicamente En el bosque Hay bastantes Puzzles Y la verdad Creo que solo uno de estos Troncos te llevaba Donde quería ir Y no recuerdo cuál es La verdad Pero Vamos a entrar en todos Y ya está No 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 Está una tontería A ver Puerto Tiene que haber secretos Por aquí A Cholón Voy a saltar De forma aleatoria En todas partes A ver si encuentro alguno Aquí no es Y no hay ningún secreto Tampoco No hay ningún cofre Ni nada Au Al final el enemigo Me ha matado Me ha visto Tengo que estar atento Con los objetos Porque Me quita O sea Mira Mario Como está 8 de puta vida El gilipollas Me dará tiempo Utilizar a Si 8 de vida Aguanto Voy a utilizar a Malou Para curarme Es que Mario Quita ahora mismo Una exageración Como para no usarlo Es que Es la hostia Yo no soy el mejor Personaje del juego No te creas Depende O sea Lo de la configuración Del equipo Lo iremos decidiendo Cuando tengamos Más de 3 personajes Pero Personajes en total Hay 5 Y claro Y los grupos Son de 3 Entonces Habrá que ir decidiendo Que personajes usar En cada momento Aunque yo creo Que la primera vez Que me lo pasé Me lo hice muy difícil Y me puse a Mario Bowser Y Gino Que son los 3 de ataque Ninguno mago Entonces Se hizo complicado El juego Habría que llevar siempre A A Peach O sea A Toastool O a Gino O sea A Malou Porque hace falta Alguien que cure La verdad Si te llamas Alguien que cure Es mucho más fácil El juego Bueno Nivel 7 ¿Qué subimos? Ella ha subido Más de 5 puntos Esta vez de vida 4 puntos de vida 1 de ataque Y 1 de defensa Y 1 de magia Y defensa mágica Pou 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 Los personajes Que son los que hay A la derecha Si son Mario Malou Gino Bowser Y Peach A ver Aquí no había Una puta mierda Paso de enfrentarme Por todo A los Wigglers Estos No me voy a enfrentar Son muy cansinos Y tienen bastante vida Y eso ¿Cuántas cosas hay aquí? No quiero Enfrentarme a ellos Malou Tiene poquita vida Esto no es ¿Qué clase de enemigo Es este macho? De verdad que los de Square A veces Hicen unos diseños De personajes Que no tienen mucho sentido Es una especie De Octopus De estos Del Zelda Subido en dos Conchas voladoras No tiene sentido Pero bueno Y Es que no sé Hay algunos enemigos Que no los encuentro Mucho sentido Son Muy raros Pero bueno Se ha muerto Es el pulpo Del Zelda Pero no El maléfico Los pulpos Del Zelda No eran buenos Eran enemigos Siempre Honey syrup Tengo que empezar A utilizar más habilidades Especiales No hay ningún cofre Por aquí De verdad No me persigas Estúpida abeja No quiero enfrentarme A ti Jodete Estoy seguro En estos sitios Es que no recuerdo Pero me parece que era Por las esquinas Es por donde suelen meter Cofres secretos Au Vamos a hacer lo mismo De antes Así sale escopeta Otra vez Y si no Curo a Malou Vamos a curar a Malou Se dice Octor Octorroc Pero Pronunciado Octorroc Octorroc Con R fuerte No me cubro bien Ninguna ¿Cómo lo haces? Ah Lo de los Los moñigotes A ver Malou Ha subido Malou Luego ha subido ¿Qué le sube? Lo que más Trece ataques mágicos Y dos de defensa mágica Lo que más A ver Un punto Seis Y uno de cada Especial Especial Estrellica Estrella PS PS supongo que es Estrellica Estrella Estrella Si no Ya Ya me parece que es Estrella Si no Decidido Queda HP Si es que HP No estaría mal Subirle Porque no tiene Demasiado Pero al final Hemos curado a Malou Para nada Porque ha subido El nivel Y se ha recuperado PS igual a HP Puntos de salud Ah Bueno De todas formas Hubiera sido uno menos O sea Hubiera sido uno más Tampoco hubiera sido la diferencia Hay alguien aquí Hay alguien aquí Nada de nada Tiene que haber algún secreto Entonces por obligación No puedo estar aquí En los puntos de luz No he mirado Que me parece que había Alguno Cuando subes mucho De una cosa Es que Sube cada vez más Eso no es malo Es bueno Ya te digo yo Que Mario Subiendo solo el ataque Es una puta bestia parda Sobre todo porque La mejor arma del juego Es la dan a él Bueno es un poco El protagonista Tiene sentido Y va a ser bestial Ese arma es la polla A ver Esto no está llevando A ningún lado Sete encima de los gusanos De los flores Te dan monedas Ya lo sé Pero Lo importante es que Es que es chungo Machos que tienen las monedas Putos bichos Ah Más lento Un punto cada vez Pero Bueno No pero no es más lento Porque te dan La bonificación de subir el nivel Y aún encima Un punto extra O sea Lo que te das Es Lo de que te subes Es extra El personaje sigue subiendo HP Y defensa de todo tipo Mágica Y de todo Lo que pasa es que Es una bonificación extra A algún estado Y se nota la verdad Con la tontería Con la tontería Subes un montón Es el del fondo Sí pero Hay secretos en esto Lo que pasa es que no he encontrado ninguno No sé si de verdad Es el del fondo O sea Debería serlo Pero Dejadme Estoy seguro que por aquí Había algún cofre secreto Y no estoy acertando ninguno Me cago en todo Pues nada Sin cofres me quedo No sé que ven No sé si ofrest 혹 No sé si Es que me cago en todo